El miércoles 17 y jueves 18 de septiembre se realizará la colecta pública de la Liga contra el Cáncer. Les presentamos la canción oficial de este año. María es la canción oficial de la colecta pública de la Liga contra el Cáncer. Esta es una de las campañas más grandes que se realiza en el Perú y este año se llevará a cabo el miércoles 17 y el jueves 18 de septiembre. Dicha canción, que narra la historia de una mujer con sueños y metas que no pudo cumplir por el cáncer, fue lanzada durante la ceremonia de presentación de la colecta pública. El objetivo de la Liga contra el Cáncer es buscar fondos para continuar realizando campañas de despistajes gratuitos, talleres educativos e informativos en las zonas menos favorecidas. Además, este año se suma a la colecta cantantes, periodistas, artistas, entre otras personalidades de la televisión para mostrar su apoyo. Hola amigos, soy Dili Madrid y quiero convocar a toda la ciudadanía, a todos mis amigos, mis compatriotas peruanos, que nos pongamos la mano en el corazón y seamos solidarios. No se olviden que este 17 y 18 de la Liga contra el Cáncer estamos a nivel nacional. Este 17 y 18 de septiembre en todo el Perú se celebra la gran colecta pública del 2014 de la Liga contra el Cáncer. Colabora, sé solidario. Las donaciones serán recibidas en todas las agencias a nivel nacional de Escocia Bank y Credit Escocia a nombre de la Liga Peruana contra el Cáncer. También podrá contribuir llamando al número 1835, opción 1, desde cualquier teléfono fijo y línea libre de Movistar y estará donando automáticamente 5 soles. Pero si le resulta más fácil, envíe mensaje de texto, escriba la palabra Liga al número 4-0-0-0. Ya lo sabe, está en sus manos, salvar una vida. De colaborar y de trabajar juntos.